Hola, cuando hablamos de derivaciones de código, específicamente en navegadores, se nos puede venir a la mente Chromium, pues este motor corre perfectamente en cualquier sistema operativo aparte de ser perfecto para Windows, ya que WebKit es mejor aprovechado en el ecosistema Apple y Gecko en Linux y cualquier sistema operativo de Unix. De hecho, sus derivaciones no provienen directamente del motor, sino de su navegador principal, Firefox. Hay ejemplos como IceCat, el cual se basa en la filosofía del software libre, Tor, el cual navega con una red privada propia como ya sabemos, y LibreWolf, del cual hablaré en otra ocasión. En la época de finales de los 2000 e inicios de la década de 2010, estaba a cabo la transición del 32 a 64 bits, mejor conocida como la peor época de la tecnología, ya que para esta época también ocurrieron sucesos como la caída de Nokia y BlackBerry, la baja de calidad de componentes de AMD y Nvidia, el estreno de Windows Vista y Windows 8, admins de Windows Phone, el cambio de entorno de Ubuntu y aparte de que ninguna marca se ha salvado. Pero volvamos a los 64 bits. No todo el software estaba disponible para dicha nueva arquitectura, incluido Firefox, así que para rellenar ese espacio, Alex Contos diseñó una variante del navegador, pero con enfoque a los 64 bits, además de ofrecer un menor grado de telemetría que el original, este sería llamado Waterfox en referencia al agua como elemento contrario al fuego. Este navegador fue popular a partir de 2012, debido a que como ya mencioné, Firefox no tenía soporte para 64 bits, además de que durante esa época, Waterfox pasó a manos de la tecnológica inglesa System One, pero perdió tendencia tras el lanzamiento de la versión de 64 bits del propio Firefox. En 2017, su tendencia volvió a subir momentáneamente tras la actualización de Firefox a Quantum, ya que Waterfox ofrecía una versión clásica con compatibilidad para las viejas extensiones de Firefox, además de la icónica interfaz Australis, pero su soporte finalizó en 2022. Actualmente, Waterfox sobrevive gracias a la promesa de una experiencia como la de Firefox sin compilación de datos, pero su popularidad no volvió a ser la misma. Fuera de similitudes y comparaciones, ¿acaso Waterfox vale la pena? El sitio principal de Waterfox detalla sus características más importantes y las acompaña con animaciones, y tras el botón azul nos encontramos con varios botones de descarga dependiendo de nuestro sistema operativo. Quiero remarcar que existe también un enlace para Waterfox Classic, pero por ahora me concentraré en la versión base. El instalador pesa 480 KB, ya que este descarga el navegador y lo instala posteriormente. Al ejecutar, automáticamente instalará Waterfox sin preguntar nada al usuario, por lo que se recomienda estar seguro de instalarlo antes de dar doble clic. El instalador luce similar al de Firefox, pero con una paleta de colores distinta. Por cierto, se me acaba de trabar el instalador y no sé por qué, pero supongo que tendré que volverlo a ejecutar. Una falla técnica más tarde y una reinstalación después, Waterfox abre con la anterior página de bienvenida de Firefox con algunas modificaciones, obviamente porque no tienen los derechos de nombre. Nos preguntará si queremos fijar su ícono en la barra de tareas, cambiar el idioma, marcar el navegador por defecto, importar datos del cual no aparece Firefox en la lista y cambiar el tema. En segundo plano aparecen las notas de la versión en lugar de las políticas de privacidad. Ok, aquí una anécdota graciosa. El consumo de Waterfox era elevado al de Firefox por milésimas, ya que si iba a Google, aparte de calcular más la altura de la caja de texto, me entregaba 50 megas más que Firefox, y yo no entendía por qué, si ya no contaba con Pocket ni con la telemetría, hasta que recordé que tenía que optimizarlo, ya que eso mismo hice con el navegador del zorrito carcajoso hace unos meses. Allí pude evidenciar cómo Waterfox empezaba a consumir la mitad de su consumo normal. Claro que también tuve que desactivar la interfaz Quantum, pero no nos adelantemos. Y sí, en teoría es más ligero que Firefox, pero no necesariamente más óptimo que Chrome. A ver, del Google Cherome podemos decir de todo, que si es glotón con la RAM, que si es menos seguro y que encima es aburrido, pero es el que mejor se lleva con las páginas de Google. Gracias a su motor Chromium, definitivamente puedes ver YouTube en Waterfox, pero no rendirá con la misma forma o y fluidez que con Chromium, lo mismo con su velocidad de carga, en sitios que tienen como prioridad la carga en Chromium se nota bastante. Eso sí, la velocidad de arranque es bastante buena, no es tan óptima como la de Firefox, pero vale bastante. Definitivamente este es su punto más fuerte, ya que al derivar de Firefox, sus parches de seguridad llegan a la vez que Firefox se actualiza. Eso sí, quizás no con el mismo ritmo, ya que System One es la encargada de reparar las vulnerabilidades propias del navegador, junto con su manejo de cookies, las cuales no se cruzan. De paso, no tiene telemetría, lo que significa que no recopila datos ni como Firefox ni como la competencia. Eso sí, no te libras del todo de la recolección de datos, ya que usan tu IP para configurar la configuración de búsquedas apenas al arrancar de inicio. Además que para las actualizaciones, recopilan datos de tu equipo para trabajar en su compatibilidad. De paso, este puede sincronizarse a través de Firefox Sync, pero obviamente los que controlan el tráfico de esa información son los mismos de Mozilla. A esto sumemos las políticas de terceros, como los proveedores de extensiones, las notificaciones, los buscadores, etc. Este tipo de cosas ya salen del control de System One, por lo que a pesar de no recopilar datos como si de un cirujano se tratara, no hay que confiarse demasiado, ya que en síntesis sí recopilan datos, pero los que más necesitan. Waterfox mejora varias de las características de la interfaz de Firefox, pero empeora otras. La personalización se expande y por ende la flexibilidad del mismo, pero hay unos detalles pocos que no me convencen, y por ende detallaré lo bueno, lo malo y lo me. Lo bueno Waterfox añade características extras como una barra de estado y un botón de reinicio, además de que ahora se puede cambiar de posición la barra de herramientas y conserva todas las características de personalización de Firefox, además de que añaden una nueva sección de ajustes para la personalización. Lo malo Lamentablemente existen bugs en la interfaz, por ejemplo si activamos la sección de actividad pero desactivamos el Xpidrial, las baldosas enloquecerán, no se apilarán de forma correcta, además de que los espacios no están bien ubicados, esto no ocurre en Firefox. Lo bueno, al recuperar la interfaz Quantum, detalles como los íconos en el menú de hamburguesas y la barra de menús, la colaboración del fondo según la activación del color de ventanas en Windows y el color de la barra de Linux pueden dar un aire fresco de retromodernidad. Lo me. Miren, yo no soy fanático de la interfaz de Quantum, para mí esta fue la época donde Firefox perdió identidad, las pestañas cuadradas más me dan un aire de ópera que de Firefox, además de que no tengo que recordar lo que hicieron al icono para ese entonces, solo miren, este naranja vale, pero ese azul chillón y ese amarillo radiactivo no combinan, por algo cambiaron ese icono 3 años después. Afortunadamente se puede cambiar la interfaz de Proton desactivando las configuraciones de la selección Locan Field, en lo personal prefiero las pestañas flotantes a las cuadradas, pero bueno, son detalles. A ver, aquí viene la parte graciosa del video, y es que la instalación de extensiones de otras tiendas aparte de Firefox Addons es su única función exclusiva, claro que no es recomendable, ya que varias de estas extensiones requieren del motor Chromium, por lo que serían inútiles. Para esta función, recomiendo priorizar las extensiones de Firefox Addons, de resto, funciones como las herramientas de desarrollo, la depuración remota y entre otras más, ya están en Firefox, por lo tanto, este sería su punto más débil a comparación de la privacidad. En términos de privacidad, Waterfox superó a Firefox, pues este no cuenta con una recopilación de datos intrusiva, pero sí con un manejo de cookies como la que tiene el navegador del zorro, sí, es un zorro, era un panda rojo en un inicio, pero es un zorro. La telemetría de Waterfox es más permisiva que la de Firefox, pero no es perfecta, ya que tiene que recopilar ciertos datos según se requiera. Además que, al ser una derivación de Firefox, quizás no corrija las vulnerabilidades al mismo ritmo. Junto al detalle que, al ser una derivación de Gecko, algunos sitios web no funcionan al 100% en Windows como los sitios web de Google, sin embargo, al conservar muchas de las funciones de Firefox, puede funcionar como el mismo en aspectos como la compatibilidad de las extensiones de Firefox, el desarrollo y la personalización, de hecho, es mucho más personalizable que Firefox, sin embargo, tiene bugs bastante incómodos, por lo que sería un ganar-perder. Si buscas privacidad o más personalización, puede ser una buena opción, pero si no te importan mucho estos aspectos, Waterfox puede llegar a ser más de lo mismo, pues no tiene funciones tan destacadas más allá de la compatibilidad con otras extensiones. Aún así, puede valer la pena tal vez no por ser especial, sino por lo bueno que es como navegador privado. Por el momento eso sería todo. ¿Ya probaste Waterfox? ¿Qué opinas de la interfaz de Quantum? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dejar un pulgar arriba y un vaso con agua. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!